Oración a San Marcos de León para amansar y dominar a mi pareja. Querido San Marcos de León, me presento delante de ti en este momento. Apártanos de todo pensamiento de envidia, todo pensamiento de contienda. Todo pensamiento de división, de discusión, de ira y amargura que atente con nuestra relación. Que se dé cuenta del amor que puede tener por mí. Hazle saber, hazlo consciente del amor por mí. Oh San Marcos, tú que desataste y domaste a la bestia más fiera de este mundo, te pido que desates y amanses el corazón de... Para que venga a mí y no se detenga, haz lo que corra a mí. Que nadie le auxilie, que los caminos se achiquen y sus pasos se apresuren. Como un manso cordero, manso y humilde, que se rinda totalmente a mis pies. Conseguir que no tenga ojos para ninguna otra mujer, sólo para mí. Lograr que no busque otro amante, sólo a mí. Que no sea saciado con ninguna otra mujer. San Marcos de León, escuche mis súplicas que salen de la necesidad de mi corazón. Que no se sienta feliz con nadie más. Que no encuentre lugar con nadie más. Necesito su felicidad, sea junto a mí. Aclare su mente y lo haga ver que merezco su amor. Que sus deseos no sean banales sólo de la carne. Entienda que el amor es mucho más que eso. Te imploro San Marcos de León. Cada vez que duerma, sea yo quien aparezca en sus sueños. En el momento de despertar, si tiene algo aquejando, sea una inquietud en su corazón y conmigo en su pensamiento. Obtener su amor, me quiere y me conquiste, o me ame por sobre todas las cosas. También reduce a mis contrarios, a toda tentación que quiera apartarla de mi lado. Toda obra de división y de separación cancelada. Únenos, tráela hacia mí, Poderoso. Gracias querido San Marcos de León. Gracias por tu intercesión. Amén.